¿Qué es la tercera temporada? Muy, muy buena. Es emocionante. Más que nada creo que es emocionante. Contabas una anécdota que debían vivir, que pasaron del punto de una señora que les motivó a terminar esta obra. Cuéntanos un poquito, a ver, brevísimo sobre esta historia que nos contó. Son dos jóvenes, hijos de mi asistente de dirección, que vinieron a hablar conmigo y me dijeron, Joaquín, te tengo que contar esto. Fuimos a ver a mi abuelita y me dijeron, he visto que van a ser PIAF. La señora tiene ochenta y tantos años, casi noventa, y la señora está ya con cáncer y está bastante mal. Y les dijo, lo único que quiero antes de morirme, que me lleven a ver PIAF. Cuando me contaron eso, yo dije, Dios mío, tú me has puesto en un camino para cumplir, no sé, darle felicidad a esta señora. O sea, ya tiene su sitio, está en la tercera fila. La primera no, porque generalmente la primera fila no es la mejor. Está en la tercera fila, en el medio, lista para ver PIAF. Y para mí, esa es la razón por la cual yo hago teatro. Hola amigos, en Agenda.p nos encontramos con los actores de la obra PIAF. Nos encontramos con Diego, con... Carlos... Te cuéntanos un poquito más de tu personaje. ¿De mi personaje? Ah ya. Bueno, te cuento acerca de Marcel Cerdán, que es la leyenda del boxeo francés, y a la vez, el gran amor de Edith Piaf. Yo soy Charles Arsnavour, también uno de los amantes utilizados por PIAF para sus propósitos, conocido además por cantar la bohème. Yo soy Yves Montand, un obrero ítalo-francés, también uno de los amantes de PIAF, y bueno, es a quien lanza, no, la estrellata como cantante. Hola amigos, en Agenda.p nos encontramos con Patricia Barreto. Cuéntanos un poquito más sobre esta obra que estamos presentando, que se llama PIAF. El musical de Edith Piaf es la vida de la cantante francesa, tan icónica y reconocida en Francia. Es una cantante que tuvo una vida bastante particular. Es una cantante que, bueno, mucho más allá de ser una cantante, es un ser humano maravilloso para mí, en donde está en búsqueda de la realización personal y del éxito personal, pero que encuentra que su único conflicto a veces puede ser ella misma. En este caso todos nosotros podríamos identificarnos con una obra así, porque todos estamos buscando realizarnos. Es una persona que tenía como religión el amor, entonces para mí eso ya es admirable. Más allá de lo que haya vivido, o de las adicciones, o la coyuntura que haya tenido, siento que es un personaje donde puedes aprender muchísimo, es un ser humano que te puede enseñar muchísimo. La música es maravillosa, era un talento. ¿Qué talento? Era una... es un referente. O sea, no puedo hablar de eso en realidad, porque me quedo así, chiquitita. Pero para mí es un gran referente musical. Es la tercera temporada, ya lo dije creo, pero es cortísima la temporada. Estamos en el Teatro Marzano. Sí. ¿Te costó mucho interpretarles este voz? Yo cuando recibí el proyecto sabía que era un proyecto enorme. Y dije, no puedo no estar a la altura de un proyecto de esta envergadura. Tuve que prepararme y me preparé, y tuve la oportunidad de tener tiempo para prepararme. Me preparé un año para poder crear este personaje. Me fui a Francia a investigar sobre el personaje. Regresé con toda esta información para crear junto a mis amigos al personaje. La parte vocal la preparé con mi maestro, que también es parte de la obra, Wilson Hidalgo. Que me perfeccionó no solamente la técnica vocal, sino el francés de la época. Porque no es un francés cualquiera, es un francés popular de la época. Y sí, son... bueno, es mucho trabajo, ¿no? Porque no es fácil cantar. Yo les digo, sin ustedes nada tiene sentido. Sin ustedes el teatro no tiene sentido. Yo necesito de ustedes para que el teatro funcione. Los invito a ver Piaf. Piaf es una obra hecha con mucho amor. No con mucho amor, con mucha pasión. Los invito al Teatro Marzano. Estamos de miércoles a domingo a las 8 de la noche en Piaf. Estamos en el Teatro Marzano. Es una temporada cortísima, así que apúrense. Está mi gran amigo Diego, mi gran amigo Braulio. ¿Qué días es la función, Diego? No entiendo. Yo te explico. A ver, a ver. Porque se ha olvidado. Se ha olvidado. De miércoles a domingo. Todos los días a las 8, solo los domingos a las 7. El miércoles es popular, o sea que no lo he hecho. ¿Te hace atrás en el ticket de Bonimetro o en la boletería del teatro? Chicas, no se lo pueden perder. Te puedo cantar alguna canción para que la puedan reconocer, que es La Bion Ross, que de todas maneras la has escuchado en alguna película. Deux cieux qui font peser le mien, un rire qui sait faire sur sa bouche. Voilà les portraits, sans retouches de l'homme qu'elle j'appartienne. Wow, bravo, bravo, excelente. Amigos de Agenda.p, no se pueden perder. Por favor, un saludo para toda la gente, para que pueda ver esta excelente obra. Amigos de Agenda.p, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en la conferencia de prensa. Estamos muy contentos de volver a reponer la tercera temporada de PIAF. Un saludo para ustedes y gracias, gracias por todo y por la difusión cultural que están haciendo. Nos vemos pronto. Muchas gracias.